Ay mi chula Ay mi chula, si probaras con mis labios de tus besos Ya no usaras el labial que llevas puesto Ay mi chula, la belleza que te cargas no es normal Y aunque intentes no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay mi chula, que dichoso que yo te quería gustar Entre tantos que quería en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad Ay mi chula, de ser mi chula nada más Ay mi chula, la belleza que te cargas no es normal Y aunque intentes no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay mi chula, que dichoso que yo te quería gustar Entre tantos que quería en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad De ser mi chula nada más Mi chula, la belleza que te quería gustar Gracias por ver el video.